Hola chicos, hace tiempo que no les traía este tipo de video Hoy se los traigo desde un nuevo setting que es mi cuarto Bueno, este es un review sobre el jabón de azufre No sé si lo habían escuchado sobre él en lo personal Yo no sabía de su existencia hasta hace un par de meses que mi hermano me lo mencionó Él lo vio en el super, se puso a investigar y en verdad le gustó Y me dijo que debería probarlo Yo me puse a hacer mi investigación y me gustó en verdad todo lo que decían Todos sus beneficios, que se los voy a decir más adelante Así que cuando me acabó el otro jabón que yo usaba para después de que venía del gimnasio Decidí comprarme este No sé si han visto mi post que hice, se los voy a dejar por aquí De mi rutina de belleza, en el cual hablo de que para después de que vengo del gimnasio Por lo general uso un jabón un poquito más fuerte Ya que quiero de que todo ese sudor, todo el sucio salga por completo Así que cuando se me acabó el producto que utilizaba antes Que si quieren saber cuál era, recuerden leer ese post Decidí comprar este jabón Este jabón lo recomiendan mucho para tratar diferentes problemas de la piel Como la psoriasis, la dermatitis y el acné Esto es porque el azufre junto a los otros ingredientes que utilizan por lo general para realizar este jabón Ayudan a regular la grasa que produce la piel También es conocido por sus propiedades antiinflamatorias, desinfectantes y calmantes Todo esto con lo que mencioné antes, como les dije Ayuda a regular la grasa que produce la piel Por lo tanto ayuda a combatir el acné Entonces lo que me imagino que todos quieren saber es cómo lo uso El que yo uso es este Es este que bueno, ya no se puede ver muy bien Pero es este de esta marca Natur Suisse En verdad he tratado de salvar esta cajita Por todo este tiempo hasta que hiciera el video Así que por eso que está en esta condición Y en verdad me ha gustado bastante Este jabón por lo general se le recomienda a personas de piel grasa La mía es una piel mixta por lo que yo trato de no usarlo más de una vez al día Cuando lo uso también trato de evitar el contorno de los ojos ya que no quiero que esta parte se reseque Como todos sabemos es un poquito difícil evitar esta parte de la cara Cuando te estás lavando la cara Por lo que siempre trato es que después de que uso este jabón O en mi rutina de noche Siempre incluir una crema de contorno de ojos Bueno ya por último les digo de mi experiencia Llevo un poquito más de un mes y medio Casi dos meses usándolo Y en verdad me ha gustado bastante Yo no sufro ningún problema de la piel como acné Ni nada de eso gracias a Dios Pero si de vez en cuando me aparecieron los brotes Especialmente cuando estaba cerca de esa época del mes O cuando mi piel simplemente quería sacarme un granito por aquí Un comedón por acá Esas cosas que siempre me pasaban han disminuido bastante Así que eso es algo que me ha gustado Siento que la cara se me ve mucho más limpia No sé si vieron una foto que publiqué en mi Instagram Hace un par de semanas Se las voy a dejar aquí En la cual fue en unas vacaciones que estuve con mi familia Todo ese tiempo No usé maquillaje Y sentía que la cara se me veía súper bien Súper limpia Y sé que este jabón me ha ayudado Junto a los otros productos que uso A llegar a esto Bueno chicos esto es todo por hoy Espero que les haya gustado el video Díganme si quieren que pruebe otros productos Si les traigan más videos Sobre diferentes cosas que descubro Ahí en el día a día Les prometo no desaparecerme más Ya tengo todo esto seteado para grabar videos Así que les voy a tener videos todas las semanas Se los prometo Créanme Y bueno Espero que se suscriban a mi canal Déjenme sus comentarios Síganme en mis redes sociales Que aparecerán por aquí Y bueno Espero verlos la próxima semana en el mismo canal Bye Bye